Música Bueno, pues la verdad es que alegre y contento porque ha salido buen tiempo, hace buen día y porque la afluencia de público y de personas que han venido en torno a San Blas ha sido muy importante. El objetivo del Ayuntamiento y de la Comisión es esa, que la gente pueda disfrutar, que deje a un lado los problemas de cada día de su trabajo y que con motivo de San Blas disfrute, venga y como no, también compresar cintas y bollos para que nos guarde todo el año de la garganta tan importante y esencial como es en todos nosotros. Sí, pues mira, además de los bollos y las cintas, también bendecimos caramelos para que el santo nos proteja la garganta. Las cintas tienen mucha historia en este pueblo y es un gesto de agradecimiento de la comunidad hacia el santo que tenemos entronizado en la iglesia y durante muchísimos años este pueblo ha recibido muchos favores, muchos milagros de San Blas y la gente, pues muy agradecida, pone su cinta en señal de un recuerdo y un agradecimiento a San Blas. ¡Suscríbete al canal! Como siempre hemos venido aquí todos los años con la banda de música de Caspe y siempre es un placer estar aquí con ellos y compartir este rato. La verdad es que venir aquí por la mañana, además entre semana, un viernes, que podemos venir los jubilados y los críos que no tienen colegio y empezar a ver gente de Caspe, gente de Chiprana, que has ido con ellos a la escuela, que has estado juntos, pues la verdad es que es una sensación muy agradable. Este pueblo, esto es un encanto, pueblo que estamos todos bastante unidos, muy bien coordinado todo. Los años que no me he dedicado a estar en la rondalla, claro está, como Alberto bien sabe, que nos ha ido a reportar arriba en el coro, yo he tocado la bandurria siete años, en fin, pero si no estoy ahí, estoy llevando el santo. Ahora van ruedas, que antaño cuando yo empecé los llevábamos a hombros con la piana, toda la vida. Yo soy de Mallorquín, nada menos. Me piscaron aquí, aquí he acabado, a ver qué vamos a hacerle. Hombre, y tan feliz, ¿no? Y muy feliz, sí. Vivimos en Zaragoza y hemos venido ahí para pasar el día de San Blas, claro, normal. Es un día muy entrañable y como ya llevamos mucho tiempo viviéndolo, pues nos hemos animado a venir. La hospitalidad que tiene sus vecinos hacia todas las personas, pues es envidiable, ¿no? Por lo tanto, cualquier reclamo es importante para poder venir, pero como no, en fiestas es uno más. Un gran recogimiento y devoción. Os invito para que en este día, 3 de febrero, comencemos nuestra celebración de la Dejaristía, en honor de San Blas, Obispo y Marti, patrón de Chiprán. ¡Vamos! 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 No hay en el altar. Un año más ya con toda la normalidad del mundo, por fin, celebrando San Blas. Además, al caer en viernes como es, está muchísima gente, ha venido muchísimos amigos a acompañarnos, así que feliz de poder celebrarlo de nuevo. Sí, sí, que nos cuide bien, ya estamos aquí con la cintica, así que nos proteja todo el año la garganta. Bendito es el que viene, bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! Desde Bajo Aragón, Caspés, como estar en casa. Estamos muy contentos, además de estar aquí, por muchos motivos. Primero porque ir recuperando las tradiciones 100% con normalidad es una alegría para todos. Y luego también ver que en un patrón, una tradición como en Chiprana, en San Blas, que supera al propio municipio. He visto mucha gente de la comarca, he visto a mucha gente de Caspia, muchos amigos. Y es una alegría estar aquí con Javier, además con el alcalde, que es muy querido por todos nosotros. Un día muy bonito, muy majo, precioso. Da gusto de venir a este pueblo, porque este pueblo no es porque mi mujer sea de aquí, pero para mí es uno de los mejores pueblos de Aragón, por no decir de España. Porque es limpio, curioso y bien arreglado. Me gusta la gente. El alcalde vale un valer. El año pasado se levantó el COVID justo en vísperas de San Blas. Se programó rápido algunas actuaciones, pero no del todo. Y este año vuelve a la normalidad. Vamos a dejar o creer que ha pasado, aunque hay que seguir teniendo el cuidado necesario. Pero bueno, hoy hay que disfrutar, hay que pasarlo bien. Y nos queda un fin de semana por delante muy importante para que todos los chipraescos y chipraescas y todas las personas que quieran venir hasta con nosotros se lo puedan pasar y disfruten. Es un guaragón tan grande, es un guaragón tan grande, con 4 cabezas morales. ¡Bravo!